¡Gracias! A continuación tiene la palabra el codirector. Yo me voy a dirigir a vosotros, alumnos del curso 2022-2023 del Máster de Periodismo de Agencia. Soy Naya Peciña, en estos momentos estoy en Roma. He podido cubrir las elecciones italianas. Buenas tardes a todos. Digo que están aquí los primeros espadas de la agencia que han querido venir. Tenemos allí al director de Información, a José Manuel Sanz. Luego les vais a conocer mucho durante el tiempo que estéis con nosotros. Está Sol Álvarez, está el director y la subdirectora de Recursos Humanos, Marta Cerame, que es un volcán dentro del mundo audiovisual. Luis Sanz, que está allí, que es el director de Nacional, en fin, director de Comercial. Bueno, quiero decir que con esto, que esto no es un trámite para nosotros, que es muy importante realmente este máster. Y es muy importante que os preparéis a fondo con nosotros. Algo que creo que he citado al principio y que creo que nos distingue justamente de plataformas, redes sociales y muchos otros medios de comunicación. Y es que nosotros tenemos principios y no los cambiamos, no los cambiamos por al mejor postor, sino que tenemos principios que son muy importantes y en los cuales está basado en verdad nuestro negocio. Es decir, si tú eres una agencia de comunicación, de información, de una agencia de noticias y no tienes la credibilidad suficiente, pues es probable que con el tiempo te termines hundiendo por mucho marketing que hagas. Es verdad que Manuel Ortega es muy bueno en esto, pero no sería suficiente, me temo que nuestro director de Comercial y Marketing lo consiguiera. Pero es verdad que la principal fuerza nuestra es justamente la credibilidad. Y esa credibilidad solamente se consigue perseverando año tras año, durante muchísimo tiempo, haciendo buena información, que sea verdad, que esté contrastada. Y siempre nos podemos equivocar, obviamente, pues rectificamos cuando nos equivocamos. Que por cierto, os animo a que si alguna vez os equivoquéis no os dé vergüenza, todo el mundo se equivoca. Lo importante es que el medio rectifique, porque en eso también va a crecer vuestra propia credibilidad como periodistas. He conocido a muchos que odian rectificar y que lo esconden y tal. Yo creo que es una tontería, yo creo que es muy bueno que se sepa que un medio de comunicación es capaz de rectificar si se equivoca. Y nada más, espero que disfrutéis mucho del máster, que os lo toméis muy en serio. De verdad que para nosotros es muy importante que seáis buenos periodistas, que os embarquéis con nosotros en esta aventura maravillosa. Hace mes y medio, a finales de septiembre, se celebró en Zaragoza una cumbre mundial de medios y lo proyectamos allí, este vídeo. ¿Cuál es el mensaje en verdad? El verdad es que EFE está siempre ahí. El mensaje también es que los antiguos teletipos de solo texto se han transformado. El nuevo teletipo es audiovisual en la medida de lo posible, aunque no siempre será posible, pero es audiovisual. Y queríamos mostrar la potencia que realmente tiene EFE y que está, como sabéis, entre las grandes agencias del mundo. Muchas gracias. Gracias por ver el canal. ¿Puedes quitar el trípode?